El Hospital Municipal del Niño reporta una importante cantidad de accidentes, tanto fuera como dentro del hogar. Invitan a mantenerlos bajo supervisión este periodo vacacional en donde se han reportado hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y consultas. Desafortunadamente el papá y mamá trabajan, entonces se quedan con la abuelita, con los tíos, y bueno, pues también a veces tener dos o tres niños ahí al cuidado, pues es un poquito complicado para mucha gente, ¿no? Y sobre todo, si son las abuelitas, pues ya por la edad. Pero bueno, pues estarlos supervisando básicamente, estar ahí con ellos y pues llamarles un poquito la atención, si están jugando muy fuerte o que se suban a escaleras, pues es estar pendiente de ellos nada más. Sí, la hospitalización también baja, ahorita tenemos alrededor de un 45% de la ocupación de hospitalización y un 60% en urgencias. Tenemos de unas 120 consultas diarias y de eso todavía tenemos algo de un 60% de gastrointestinales y un 5% en cuanto a niños con problemas de heridas y de fracturas y de lo que sucede, porque como ya no van tanto a la escuela, pues eso es normal en este periodo. Sí, que andan de paseo y en la casa misma, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!